Muy preocupante para todos los potosinos, principalmente para la ciudad de Potosí, la escasez del recurso hídrico. Sin embargo, bueno, nosotros como ente de legislativo hemos hecho las solicitudes respectivas a la gobernación, a las unidades que correspondan, también a la asociación de municipios para que nos puedan derivar el informe de todo lo que va sucediendo en el tema del recurso hídrico. Sin embargo, también ha llegado una propuesta de ley departamental, desde la ejecutiva departamental, la misma ha sido tratada primero en la Comisión de Salud Productivo, ha sido aprobado, inmediatamente ha sido derivada a la Comisión de Constitución, la misma también ha sido aprobada y el día de hoy hemos aprobado en el Pleno de la Asamblea la Ley de Declaratoria de Emergencia Departamental por Déficit Hídrico en el Departamento. Informar eso a la población y pues creo que es importante y a través de esta ley la gobernación podrá asignar recursos y atender las demandas que tengan los municipios de nuestro departamento y también a través de esta ley, también le permite al ejecutivo departamental realizar la gestión respectiva ante el gobierno central, la cooperación y también pueda asignar recursos y poder atender esta demanda urgente que tiene nuestro departamento. ¿Con cuántos millones se va a permitir? Más de 22 millones de bolivianos según su plan de necesidad, pero creo que no va a ser suficiente, sin embargo hay municipios que todavía no se han declarado, las mismas deben oportunamente serán declaradas por emergencia y necesariamente requerirán de la atención de la gobernación. ¿Es apoyo para consumo humano o para producción también? En primera instancia es para consumo humano también aquí en lo que es la ciudad de Portosí, es el recurso que estamos sufriendo, sin embargo también creo que es necesario, seguramente la gobernación ya está, va a realizar una evaluación, también hay un presupuesto para que inmediatamente un equipo técnico de la gobernación pueda llegar a los municipios y evaluar en qué circunstancias se encuentran los municipios. Gracias. Gracias. Gracias.